Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré, aunque me hagan pedazos la vida Si una vez con locura te ve, ya de mi alma estarás despedida No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia No volveré, no paré, hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anhelado, donde yo tu recuerdo ganaré Vimos nubes que el viento aparató, vimos piedras que siempre chocaron Bota de agua que el sol desecó, borracheras que no terminaron En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí, lo que quieras de mí, te lo doy, pero no te devuelvo tus besos No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anhelado, donde yo tu recuerdo ganaré ¡Cállese viejo!